Muy bien, porque por los alumnos que estaban muy oscuros, muy mal esto. Y ahora ya se ve más seguro por el alumbrado, ya más amplio. También nos beneficia mucho por los alumnos que por donde quiera salen y ya hay más seguridad. Que no solamente esta avenida sirve para los vecinos, sino para mucha gente que todos los días pasa para el Parque Industrial Quetzalcóatl y El Carmen. Pero sobre todo también para dignificar esta avenida donde transitan todos los días nuestros alumnos de la UTH. No solamente es la pavimentación de esta calle que fue con concreto hidráulico, la cual estaremos beneficiando a 3.800 alumnos de manera directa de acá de la UTH. A más de 16.000 habitantes de acá de la Junta Auxiliar. Invertimos un aproximado de 6.7 millones de pesos, tomando en cuenta la pavimentación, las banquetas y las luminarias. Así que amigos de Santana, si unidos somos más fuertes, unidos damos resultados. Gracias. 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 Gracias.